En mi vida es dulce, en mi vida es de amor, todo el mundo es de la vida. Una tarde me haces una naranja, vuelvo a mi vida y me pido. Pero mi corazón me queda en frente a algo, en mi cuerpo es de la vida. Adiós, 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 voy a mi querida, llena de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi rega del paladar, me voy a mi mujer o mi amor. Adiós, adiós. No pude volver, hasta el cual que yo amé, me da piso de guardia. Mi cabello blanco y mi vida es dulce, y ahora es el que me llama. Y no quiero morir, perdón, entre el pelo de ti. No pude volver, hasta el cual que yo amé. Adiós, 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 voy a mi querida, llena de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reino del paladar. Mejor Pero ¿Dónde quieres? A volcarte en él A soltar otra vez En el tiempo En el tiempo Eso juega ¡Viene Héctor! ¡Viene Héctor! ¡Viene Héctor con la tienda igual!